conjuntamente con la gente de la federación. Terminamos la Copa Cardón, el segundo compilado, cobertura exclusiva de Todo Golf, esto pasaba en Paligüe. La segunda parte de la Copa Cardón en Paligüe, cobertura exclusiva de Todo Golf, formando parte de la organización. Les recordamos que el miércoles, con las cámaras de Todo Golf, en el local de Cardón de Alcina, al 300, estaremos con la entrega de premios con todos los ganadores y los dirigentes de Paligüe que nos van a acompañar. Gustavo Arditi, junto a algunos amigos, por supuesto, en el torneo de promocionales. Ahí está Gustavo Arditi, el agradecimiento de Todo Golf a Gustavo Arditi por la confianza y por el hecho de confiar justamente en Todo Golf para la organización de este torneo. Todo Golf ya ha demostrado la capacidad, la experiencia en organizar eventos y faltaba que alguien con la calidad de Cardón justamente le diera a Todo Golf la posibilidad de organizar desde el torneo hasta la entrega de premios, que es lo que estaremos haciendo el próximo miércoles, que por supuesto lo van a poder ver la semana que viene, en el local de Cardón con un lunch muy preparado, muy especial, con los ganadores y los dirigentes de Paligüe que estarán presentes en las cámaras de Todo Golf en forma exclusiva con la entrega de premios. Estamos cerca de las 2 de la tarde para el promocional. Siempre el torneo de Cardón tiene la categoría promocionales, los mayores que van haciendo sus primeras armas, lo difícil de este deporte para el que recién arranca y en ese grupo Gustavo Arditi que está en cámara, que es el titular, digamos que tiene una cierta experiencia, está tomando clases, además está entrenando, por supuesto que sus actividades fundamentalmente en el campo no le dan la posibilidad de estar más tiempo en la cancha, pero si bien el amor es el campo y los caballos, siempre tiene un lugar para el golf y de hecho su torneo es uno de los más importantes en el calendario de Paligüe y fundamentalmente porque le gusta jugar a él. Falta que le prenda un poco más el bichito, pero ya va a llegar, no va a faltar tanto. Bueno, ahí pega nuestro amigo Liberto que aunque no gane va a estar seguramente en la entrega de premios el próximo miércoles. Los aficionados juegan en otra cancha solitos como para, mejor dicho, no los aficionados, todos son aficionados, los promocionales, no tienen pinta de afuera esa, ¿no? Juegan en una cancha aparte para no molestar, para que se entretengan ellos y es como un grupito dentro del torneo. Y ya es un clásico de Cardón que de esta manera también ha armado su torneo en el calendario 2013. Bueno, volvemos a la competencia dura. Arturo Hodge, desde abajo, en el 18, cambiamos, dejamos el 10 y nos miramos al 18. Edgardo Levantesi, recién llegadito de vacaciones, en vez de descansar, agarró los palos para venir a jugar al golf. Un apasionado, ¿eh? A propósito, le mandamos un abrazo a la gente de Pisa Zeta que va a estar acompañándonos con algo muy novedoso y muy especial que tenemos listo para los próximos programas de todo golf. Ya vamos a estar con la gente de Pisa Zeta y le vamos a explicar. Arturo Hodge, desde abajo, la pelota que le va a mover se queda algo corto. Ahí está Arturo. Qué lástima, se quedó cortito. Y Jorge Calzato va a jugar después de un approach fantástico. Un gran approach para este pato que le va a mover a la derecha. Ahí está el toquecito. Lo jugó muy arriba. Lo jugó muy arriba. Se le escapó. Bueno, le deja su lugar a Edgardo Levantezzi que todavía falta que se ambiente un poquito más. Estuvo casi 20 días sin jugar. Se le escapa a Edgardo. Bueno, eso le salió más fácil a Edgardo. Y el que va a terminar es Jorge Calzato. Que lo veo muy apurado. Oh, bueno. Bueno. Tranquilo, Jorge. Tranquilo, Jorge. Tranquilito, Jorge. Qué lástima. Se lo pierde. Miren qué buena imagen esta. Matías Yrigoyen en el 1. Marcelo Rabacio en el 1. Compañero de tenis también. Haciendo la técnica dos golpes en uno. ¿Vieron? En el swing paró la bola y siguió. Bernabé Yrigoyen también jugando golf y jugando tenis. doble actividad para el amigo Bernabé. Un abrazo grande al Bernabé que compartimos una salida el último domingo en los últimos 18. Volvemos al 18. Perdimos la bola. Me parece que está en la banca o cerca de la banca. Nos quedamos con la imagen de Luis Yuyo Botassi. De frente al green. De frente a la bandera. Qué buen toque parece, ¿eh? Ahí viene. ¡Upa! Casi, casi. Buen approach. Ahí viene Yuyo jugando un approach de abajo. Uno de los titulares y directivos de IPES. Le mandamos un abrazo grande a todos los ingenieros de IPES que forman parte de la cartilla de staff de sponsorización de todo golf. El que veíamos hablando de sponsor Federico Espeluce que jugó un approach desde atrás del monte casi por arriba de la cabeza nuestra. Ahí está Federico. Qué difícil lugar para jugar, ¿eh? Ahí va con el pattern. Se acerca a mí a la bandera. Menos mal que jugó con pattern. No sirve. Menos mal. Qué lío, ¿eh? Ahí termina Federico Espeluce. No sirve para el approach de la segunda. No porque sea el titular de la segunda sino porque lo jugó con pattern. Está fuera del reglamento. Si no, le daríamos el regalo a la segunda porque la pelota quedó dada. Ahí estamos con Yuyo Botassi desde arriba. Lugar complicado para el toque. La perdió por donde tenía que perderla. Lo que le termina corriendo un poco de más, me parece, ¿eh? Va a marcar. Final para Roberto también. Y ahí está Yuyo Botassi que no va a tener problemas. Claro que no. Final. Copa Cardón en Paligüe. Exclusivo de Todo Golf. Uno de los torneos más importantes del año. Bien, eso era los compilados de lo que pasaba en cancha. El próximo miércoles con las cámaras de Todo Golf allí estaremos con la entrega de premios. Los ganadores invitados al local de Cardón al Sinal 300 allí estaremos con Gustavo Arditi con todo el personal del agente de Cardón los dirigentes de Paligüe y en una cobertura exclusiva de Todo Golf la entrega de premios. Así que lo veremos la semana que viene. La pausa ya volvemos. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca Una ciudad-Puerto Veinte años conectando la región con el país y el mundo Como en los viejos tiempos atención personal y en el mismo lugar Farmacia Española Siempre dando más San Martín y la cera Usted encontrará Farmacia Española IPES El centro de disposición y tratamiento de residuos orgánicos por biodegradación más importante de la Argentina Especialistas en Land Farming y Landfill Una estructura profesional de altísimo nivel para empresas de envergadura orientada a la preservación de la calidad ambiental y seguridad Calzado Virginia Donado 25 En pleno centro de la ciudad Librería Azucena El mejor surtido comercial y escolar Las mejores marcas en librería Calidad y trayectoria San Martín 289 Lavadero Argentino Nuevos dueños Servicios para autos de alta gama Seguridad y excelentes precios Ideal para tu auto Moreno 425 ¡Suscríbete! 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 Servicios de emergencias médicas 452-1919 Diecinueve Iglesia Construcciones le hace la casa que siempre soñó en Pago Chico Le financia la construcción y si no tiene terreno también se lo financia y se la entrega en llave en mano Consulte al 154-74-2738 Bodega Estancia Mendoza, si estás ahí, estamos con vos Bien, volvemos de la pausa para encontrarnos con Daniel Sabini y un tema recurrente Porque íbamos a hablar de Teros hace un mes y justamente surgió la posibilidad de una regla local Pero lo cuento...